En el Congreso de la República un incidente ha sucedido entre Maricarmen Alba, la congresista Isabel Cortés. Maricarmen Alba se ha disculpado, ha dicho que le ofrece disculpas públicas a Isabel Cortés y al país. Precisamente Luis Morocho continúa en el Congreso y tiene información en vivo. Luis, contigo. Sí, Fatima, ¿cómo estás? Bueno, ahora hay una conferencia de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú que integra justamente la congresista Isabel Cortés y acaban de anunciar que pese a las disculpas de la congresista Maricarmen Alba por Twitter han decidido denunciarla ante la comisión de ética a la parlamentaria. Justamente, por favor, vamos a tratar de conversar a ella. Alene, buenas tardes. A ver, para que nos... ¿Cómo estás? Estamos en vivo, por favor. ¿Qué se produce? Así, vamos a arreglarse un poquito, Fatima, para... La congresista Isabel Cortés sobre lo que ha ocurrido así, está antes nada más. Bueno, este... La verdad, no se sabe por qué la señora Maricarmen, la congresista Maricarmen, ha actuado de esa forma. En sí, ella tiene esa actitud, ¿no? Siempre ella actúa. Pero usted, ¿qué estaba realizando? ¿Se acerca el congresista Soto? Sí. Porque había un incidente con... Claro, de una intervención que hubo de una congresista donde dijeron que se venden, que los niños se venden, claro, que se venden por un plato de lentejas, ¿no? Y ahí empezaron a hablar, claro, de sus plagios, ¿no? Claro, que copia del Congreso y no sé qué. Entonces, él sí, él se sintió, mi colega Wilson se sintió así, un poco deprimido. Bueno, eso es lo que yo... Sí, eso es lo que yo percibí, ¿no? Y yo, y no solamente yo, otros congresistas de otras bancadas también se han acercado a solidarizarse con él, ¿no? A decir, tranquilo, bueno, yo le digo, tranquilo, ¿no? No, 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 entonces ahí es donde se hace... vino. ¿Qué ha ocurrido congresista cuando se acerca, cuando se acerca, cuando se acerca a usted, María Carmen Alba? Que me fuera de ahí.